Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del desafío de voz. Vamos a hablar de algo que se está hablando mucho en las redes sociales y es la manera en que Moisés trató a Stephanie. Pues estos estaban organizando una canción para el equipo y en una de esas Moisés dice que la letra de la canción viene de una chica de beta que llegó toda alborotada. Pero a Stephanie esta palabra no le gusta y es que a cualquier persona no le gustaría esta palabra. Ahora, diciéndolo en modo de burla y luego dice que se la dejaba parada o algo así. Y obvio, esto causó más enojo en Stephanie, tanto que le dijo que hiciera el favor y le cambiara esa parte. Pero Moisés le dijo que si quería se metiera a su problema por donde quisiera porque no le iba a cambiar, que solo estaba recochando, lo que causó un gran enojo en Stephanie. Obviamente todos se dieron cuenta de este momento tan tensionante. La verdad es que a Moisés le faltó un poco de caballerosidad. Puedo decirle, oye, disculpa, ok, cambiar la canción. No tenía por qué por esas bobas tener que ofender a una mujer. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.